Es un puerco que te haría el tarero Me gustas mirar al asesino ante ti Me gustas todo lo que te he visto Tu bella forma de vereda Me gustas cuando sentemos el pelo Cuando vas caminando por la calle Pero más que yo le he visto Nada me van a dar para acompañarte Es un puerco que te haría el tarero Me gustas todo lo que te haría el tarero Así que pierda la cabeza Te gusta que te haría el tarero Te diga que eres linda y se te sube a la mente Te tienes para ver que es figura divina Y junto de la barra tú eres la más bonita Me gustas todo lo que te haría el tarero Me gustas todo lo que te haría el tarero Cuando brillen los ojos Así que pierda la cabeza Eso Me gustas por coqueta y el tarero Me gustas tu mirada insinuante Me gustas todo lo que llevas puesto Tu bella forma de menearte Me gustas como se te mueve el pelo Cuando vas caminando por la calle Pero más que yo le he visto Todo el valor para acompañarte Me gustas por coqueta y el tarero Me gustas por coqueta Cuando brillen los ojos Así que pierda la cabeza Te gusta que te haría el tarero Te diga que eres linda y se te sube a la mente Y tienes cara de que es figura divina Y junto de la barra tú eres la más bonita Me gustas por coqueta y el tarero Me gustas por coqueta Cuando brillen los ojos Así que pierda la cabeza Cuando brillen los ojos Así que pierda la cabeza Cuando brillen los ojos Así que pierda la cabeza Así es Con las coquetas Andale con María Isabel Siéntale para llevar un cigarro ¡Gracias!